Por ti todo lo puedo, todo es posible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por fe, nada es imposible Confiésalo este día, decláralo, nada es imposible Cántalo, deletréalo, escríbelo, confiésalo Y tus ojos verán la gloria del Señor El Señor le dijo a Moisés, Éxodo 14, 15 y 16 Entonces Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo Tú tienes el poder para hacer que el milagro suceda En ti está el poder Ya oraste, entonces ahora camina por fe hacia el milagro Camina hacia lo que Dios te ha prometido Y hacia lo que le has pedido Decláralo continuamente, continuamente en tu boca Proclámalo, visualízalo, porque cuando lo visualizas ya lo tienes Así que créale al Señor y confiesa que ese milagro ya es una realidad Dios quiere que lo que tienes en tu mano lo levantes Dices, Señor solamente tengo un millón de pesos Ese millón de pesos se puede multiplicar, se puede triplicar Si ese negocio que tú quieres hacer Crees en ti primeramente Y crees en lo que vas a hacer Y crees que Dios lo puede hacer Verás la gloria de Dios Así que yo te invito para que lo hagamos Y podamos darle la gloria al Eterno Cada vez que pase un milagro sobre tu vida Escuchando estos podcasts Yo te invito para que escribas Y nos cuentes ese milagro Eso nos ayuda para seguir adelante Así que vamos a orar ahí donde estás Extiende tus manos al cielo Lo que tienes, lo que quieres hacer Y vamos a orar Señor, en esta mañana oramos Clamando, declarando Que marchamos hacia nuestro milagro Que quitamos todo obstáculo Que se ha querido poner en nuestro camino Y declaramos que marchamos Porque tú has dicho, marcha Levantamos nuestras manos hacia el cielo, Señor Y extendemos nuestras manos Declarando que los cielos se abren Que el mar se abre Y vienen las oportunidades Y los milagros en este día Que tú has prometido Sobre los hijos Sobre los negocios Y sobre la salud Sobre cada necesidad de los oyentes En el nombre de Jesús Amén Un abrazo grande Un feliz martes